Para mí es grave que, por supuesto, cumpliendo la expresa directiva del gobernador, estoy encima de esto, poniéndome a disposición de la Fiscalía, trabajando con la Agencia de Investigación Criminal, con la Unidad Regional 2. Nos ponemos a entera disposición de la familia, de los empleados del supermercado. Vamos a trabajar para propiciar las condiciones para que el supermercado siga trabajando normalmente. Y desde lo investigativo, si tuviera alguna hipótesis y la esgrimiera, sería un desatino, un despropósito de mi parte. Con lo cual, dicho esto, y no teniendo ninguna hipótesis firme, ningún elemento indiciario, más allá de lo que ya salió en los medios. ¿Coincide con Hapkin, que dijo que las fuerzas federales y las fuerzas que hay en la Ciudad de Rosario son las responsables de esta situación? No, no tengo ningún elemento indiciario como para describir alguna hipótesis al respecto. ¿Cómo patrullaste, ministro, ayer en esta zona? Sí, como todos los días. ¿Hay alguna suposición de por qué fue esto? ¿Qué se puede decir de esto? ¿Se siguen cruzando los límites? Ahora Rosa es un futbolista como Messi, ¿qué significa? Por eso decía, es un hecho grave, que tenemos que trabajarlo, no solamente las aristas que tienen que ver con la prevención, sino también con la investigación. Ministro, ¿cómo cree que ve el mundo de Rosario? Porque es noticia mundial. Con la misma preocupación que lo vemos todos. Pero no solamente nos tiene que movilizar la preocupación, sino que nos tiene que motorizar la ocupación para estar en el problema y tratar que... ¿Habló con Aníbal Fernández? ¿Con Aníbal Fernández habló? ¿Por este hecho no? ¿Le pediría que venga? Mire, nosotros tenemos los recursos que el fiscal o que la fiscalía disponga para trabajar, no es necesario. ¿Qué recursos son suficientes? Para trabajar en prevención, sí, sí.